Éxito que suena a nivel nacional y ahora organizada por su propio compositor En Ánimo Bayón Solo soy un consejero que respiro, eres mi vida, motor y motivo Galletas mexicanas, hoy tanto otro mío, solo tú miraste, es hecho cautivo No pones en mente un 90%, no me pronuncié, muero con tus besos Como sonaste mi mundo sereno, es adueñado de mis sentimientos Ves como excepción para que te quiera, que cuando nací como planta la piel Solo ver un dedo me has hecho adorarte, en la primera vista enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me canso antes de todo lo que quiero Y no me canso decirte amor, lo único del mundo Te amo, te amo Fernando López Fernando López Con todo el sentimiento ¡Ay, ay! Tuve mis ojos, aire que respiro, eres mi vida, motor y motivo Galletas mexicanas, hoy tanto otro mío, solo tú miraste, es hecho cautivo No pones en mente un 90%, no me pronuncié, muero con tus besos Como sonaste mi mundo sereno, es adueñado de mis sentimientos Tú como excepción para que te quiera, que cuando nací como planta la piel Sin mover un dedo me has hecho adorarte, en la primera vista enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me canso antes de todo lo que quiero Y no me canso antes de decirte amor, lo único que quiero Te amo Corazón Y como excepción para que te quiera, que cuando nací como planta la piel Sin mover un dedo me has hecho adorarte, en la primera vista enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me canso antes de todo lo que quiero Y no me canso antes de decirte amor, que lo único del mundo te amo Te amo Y no me canso antes de decirte amor, que lo único que quiero